Música Quiero que truene la banda otra vez traigo ganas de echarme unos tragos Música Señor estoy a la orden como usted ordene contestó un chabalo Música Subieron unas cervezas y el ocho les dijo allá nos miramos Música A disqueción ya lo sabes que no falte nada ese es el encargo Música Nomás se escuche el rugido de 18 llantas por la carretera Música De Sinaloa hasta Nogales y de ahí pa' donde sea Porque así son los negocios cuando la gente coopera Música El árbol tiene raíces de apellido mesa y de muy buena madera Música Mi firma es mi palabra y esa vale donde quiera Un saludo para mi compa Luis el Güero del Vichy Y para todos los hermanos de mi compa Lupe Mesa y para toda la familia Música A los que son mis amigos que en buenas y malas siempre me apoyaron Música Gracias le doy al de arriba que siempre anda conmigo para todos lados Música Y a las princesas que tengo que me han hecho fuerte conmigo a mi lado Música Estoy muy agradecido por lo que recibo de mi madre y sus consejos Música Música Antes que el ocho está en uno por eso a mi padre lo admiro y lo respeto Música Porque leal y buen amigo tengo su confianza y el respaldo de mi viejo Música En una raptor del año me miran seguido por la carretera Música Música De Culiacán al Dorado y también por la Rosera Música Cuando visito mi empresa o mi familia me espera Música 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 Gracias por ver el video.